Este es el sitio conocido como La Repunta en el sector del barrio Arenal, donde este viernes se ha hallado el cuerpo sin vida de una persona a quien se le conoce como Juan. El hombre era un tipo muy trabajador, era cotero en la rampa, me ha llegado vecino desde muchos tiempos a mí, entonces sobre todo el hombre salía a peso de la tarde, a sus labores salía a laborar, y ya hoy uno fue atorrado y ya el momento cuando la mujer, la desmujer vino a mirar, ¿por qué no contestar al teléfono? Ya entró por detrás y ya lo encontró muerto. La persona habría fallecido hace varios días, de allí los olores fétidos que emanaban de la vivienda donde hallaron el cadáver. Como cuatro días yo iba a hablar con él, de tres días para acá no supe la vida de él. ¿Estaba mal? Él tenía como dos meses, le iba a dar un dolorcito por aquí, pero ya iba a tratar de operarse más, ¿sí me entiende? ¿Cómo se llamaba él? Pues nosotros le decíamos, y Juan, sí, Juan, un tipo mía llegaba ahí a los vecindarios. Las autoridades hicieron presencia en el lugar e iniciaron de inmediato las diligencias de rigor.